Mi padre a través mío, los ojos de las huacas, los ojos de los espíritus, a mí me van a apedrear, me van a decir, loco, atravesado, están montando esas arribas para beneficios para tu familia. No, 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 despierta, sol, tercer ojo, despierta, baja, baja, que esto es real, sol, desciende, cola, policarra, atenta a todos los cuadrantes y a todos los ángulos. Entonces, vengo, chicos, les voy a decir, llevo tres días moviendo todos los nudos energéticos de Cali, todos, fui al Museo de la Merced a despertar la cacica que está guardada como una momia ahí, y vengo y veo la Merced y tiene el símbolo del sol de los pastos del Cristo Cósmico, en el estandarte de la entrada del Museo de la Merced. Vine a reclamar al Museo, logró todas las fuerzas y comenzamos a ver esa energía en tres días por todo Cali, para no destruir, implosión, vean, así, lo voy a destruir, así, van a implosionarse, sin que nadie se dé cuenta. Nos les metimos, chicos, vean, nos les metimos, el comandante se sentó frente a Celi, nos les metimos al programa, esto es real, tiene toda la fuerza, decisiones. Sí, 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 sí. Bueno, básicamente pedirles, porfa, los números de teléfono que me regalen su apellido. Sí, mi apellido es Chamorro. Sí, entonces, lo de la previsión. Teléfono, ¿cómo? Tres minutos.